Mientras que en el mundo todo el mundo compite, acá seguimos discutiendo la ley de gravedad. No puede pasar más. Y por eso que estamos acá. ¡Probemos que se termine! ¡La emplea por donde va el chico! Debe ser muy cómodo tomar decisiones desde el asiento acá de la oficina, me imagino. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuántos productores rurales, cuántos trabajos no se generan por culpa del monopolio? ¿Que no vendrá el precio que tiene gana? ¿Que no tiene de esclavo? Y muchos se podrán preguntar. Bueno, a gente lo que repercute nada más, pero si tengo auto, si tengo moto, no. Si se toman aquí el bote y me pasa por allá, a los que pasan por acá, les está repercutiendo. Si van a la feria contra una nechuga les repercute. Tanto hablan de justicia social, no hay mejor justicia social que hacer que el costo de vida de la gente está más barato. ¡Bravo! 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 los últimos años y que eso obviamente que agrava toda la situación, pero el país no puede esperar más. ¿Y saben una cosa? Hoy veíamos el Twitter de Marta Jara sacándose una foto, por favor, después de lo que nos ha contado Marta Jara sacándose fotos hablando de ASCAP, hablando de cambios en ASCAP, ¿por qué no los hizo? Foto político. Sabemos bien que los anteriores directorios fueron dirigentes, fueron decididas y poco apegos, pero ahora le hablo Alejandro Tipanicillo, el que tiene que hacerle cargo hoy. ¿Saben una cosa? Al director anterior lo vamos a recordar como negligente, como todo lo que ya sabemos, pero a este lo vamos a recordar por algo mucho peor, por falta de huevo. Terminemos con este monopolio. ¡Viva la universidad de Aracol! ¡Qué puta gracia! ¡Vamos arriba!